El pasado ni el sendero de la Rueda de la Fortuna, que es el que habla del futuro, están angélicos, no existen, con lo cual hay como una ambigüedad, es como que estás en tierra de nadie porque estás en el presente, pero sin un pasado y sin un futuro. O sea, en términos energéticos, borro los dibujos estos y reanudo ya. Vale, ahora ya está otra vez. Bueno, ¿qué hace la otra persona? Y hay gente, no la puedes controlar, te puede estar mintiendo y tú quieres, entonces es un poco una parte de ego, decir, no, pero reconocemelo, no, pero... Bueno, a lo mejor podemos estar, si seguías con... Si tú mereces una... Con tu guante, Paco, yo estoy ahora, pero... ¡Claro!